Música Un eterno verano, esa es mi Cuba, pero oro de Santiago sí que es una fortuna Las mujeres de todos los colores se visten para el vincular Juegan al descubierto para que les miren su figura Son poquetas y su portoneo se acaba con la corduera Música Un eterno verano, esa es mi Cuba, pero oro de Santiago sí que es una fortuna Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video